Estamos viendo a Carlos Dovenau Aquí en la cancha 2 de López de Vega Este miércoles por la noche Enfrentándose a Juan Manuel Rodríguez En este partido de Ronda de 32 De París Quinta categoría Séptima categoría, perdón París séptima categoría Carlos Dovenau Mientras Juan Manuel Rodríguez Quien acaba de devolver muy larga Esa pelota Ronda de 32 de París séptima Fuerte y larga la devolución de Carlos Dovenau se va al fondo de la cancha Aquí saca a Carlos Falta de Carlos Segundo servicio La devolución suave de Juan Manuel Rodríguez Que fuerza a Carlos a la red Juan Manuel lo atrae de esta forma Para tirarle un passing luego como ese Se quedó raqueteando el aire Se quedó raqueteando el aire Carlos Como no Rodríguez devuelve la pelota Caída De la cancha de al lado Ahora Carlos Dovenau se prepara para dar saque Falta Carlos segundo servicio Más suave y bien colocado Largo ese revés Con volea De Juan Manuel Aquí saca Carlos Falta otra vez la pelota en la red Con ese saque Suave la devolución de Juan Manuel Estamos viendo a Carlos Dovenau Enfrentándose A Juan Manuel Rodríguez En este partido de París séptima Aquí en la cancha 2 Del Ope de Vega En esta noche de miércoles Partido con Un ritmo moderado Calmo Hay muchos peloteos en cada gocha Hay más errores De ambos Que Tiros ganadores Y segundo servicio Del Ovenau Altas devoluciones Perotas muy altas Juan intenta Dar un poco más de velocidad A este encuentro Con Manuel Y se ha obligado Ir a la red Y devuelve Al revés Que se va al fondo De la cancha Y Carlos Dovenau Contra Juan Manuel Rodríguez Para hacer Puro tenis Ayúdala Initiar Si Si Live Ayúdala Art Les Ve Fe